Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Drakensan, creo que estamos por el 114 o 113, no me acuerdo exactamente. Ayer hice un vídeo un poco diferente, os pido disculpas ya de antemano si estabais esperando un vídeo normal, pero bueno. Bueno, como estoy haciendo vídeos continuamente, pues fue un poco como, vale, no pasaba nada, digo, hago un vídeo un poco ensayo, ¿vale? Ya que prácticamente grabo siempre Drakensan, digo, bueno, pues voy a hacer ese vídeo ensayo y la verdad que me lo pasé bastante bien, sobre todo grabándolo. Y bueno, pues hoy vamos a volver a nuestra tónica habitual, lo primero de todo voy a coger esta misión y os voy a contar un poco lo que vamos a hacer. ¿Sabéis, Diminion? Vuestra pregunta sobre la pócima de pimiento antiponzonia me ha hecho reflexionar. Los Orbachs moran en el altar de Ópalo y respiran el veneno, tienen que ser inmunes, me gustaría estudiar el veneno para descubrir cómo funciona. Traedme los pulmones del Orbachs del altar de Ópalo de Océano que tal vez me revelen sus secretos. Vale, bueno, esto mola porque así puedo hacer misiones ahí al mismo tiempo. Os cuento un poco, ¿vale? He empezado el tema de los desafíos diarios, simplemente los he escogido porque quería explicaros. Para, por si alguien no sabe cómo va esto o alguien no lo ha terminado de ver o de pronto se ha encontrado con ello y ha dicho, ¿y esto de qué mierda va? Y solamente está haciendo un evento. Vale, técnicamente lo que han hecho ha sido hacer unos desafíos diarios escalables y evidentemente aumentan en dificultad, ¿vale? Los han dividido en tres tipos, lo cual está muy guay, ¿vale? Han hecho, digamos, la parte de lo que son los desafíos diarios que son relativos a derrotar monstruos, etcétera, etcétera. Lo han dejado un poco aquí, completar misiones, etcétera. Luego después le han dejado a Tabo, digamos, un poco lo que es la parte de... De hecho, este no podéis barajarlo, ¿vale? O sea, es el que viene y punto. Eh, derrotar a enemigos élite y líderes dignos. Luego es pues nos darán otra que de derrotar a un boss en Heart, etcétera, ¿vale? Y luego después el rey este, ¿vale? El rey Harald, que es el que han dejado para el tema de PvP. Y bueno, técnicamente cómo funciona esto. Ya veis que aquí pone 1, 2, 3, 4, 5... Eh, perdón. 1, 2, 3, 4, 6 y 9, ¿vale? Estos son los bonos que nos van a dar adicionales, ¿vale? Por cada vez que completemos alguna de estas misiones. Es decir, cuando nosotros completemos esto, que es matar a 100 monstruos dignos, nos van a dar 23 de monedas. No sé de cuál moneda en concreto, pero... Por Dios, qué risas, eh... Qué maravilla, ¿vale? Y mientras tanto, eh... Durante un tiempo, no sé exactamente cuánto dura, pero no dura mucho, nos van a dar un bonificador, ¿vale? De bendecido por el ataque el blanco. Que nos da un 15% al tamaño de las pilas de monedas que dejan caer los monstruos. Y, adicionalmente, nos van a dar un bono de sabiduría antigua de 250. Tío, voy a irme de aquí porque me están poniendo nerviosísimo con las risas esas. Bueno, en el vídeo que grabé ayer, si fuisteis observadores, me cayó una máscara que ya no la tengo, ¿vale? O sea, y no la tengo porque, bueno, pues se me ha ido un poco la castaña y la he vendido. Realmente, lo que es a nivel de mejora, me mejoraba un 0,22% únicamente del valor de impacto crítico. Entonces, a ver, no es que vaya a llorar su pérdida, ¿vale? Pero sí que me ha jodido porque os la quería enseñar. De hecho, he subido una foto a Twitter porque me recordaba mucho... Estos son pimienticos que tengo que recoger, ¿vale? O sea, por aquí tiene que haber un pool, ¿verdad que sí? Sí, correcto. De hecho, hay varios de estos que me caen mal, por esencia. Así que vamos a intentar quitárnoslos cuando antes. Ahí está. ¡Quítate, quítate! Ahí, vale. ¡Hostia, hay otro! Espérate, espérate, espérate que esto se complica. ¡Ay, madre mía! ¡Hay varios! ¡No! ¡No, tío! ¿Por qué? ¡Qué falso! Me he quedado ahí pilladísimo. Vale, salte de ahí. Ponlo eso ahí. Yo que no me den más golpecitos, por favor. Al final me veo que ya acabas tan granito porque no tengo ganas. Venga, a ver. Si un poquito lo que podamos, cuando se den la vuelta, pues salen. ¡Oh, Dios! ¿Cómo odio los pools estos en tan poco espacio, macho? Me las voy a comer. Me las comí. Yo me voy, me voy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Bueno, venga. Vamos allá. Es que había un pool solamente antes y se me han juntado aquí cinco. Y con el poco espacio que tengo para poder matar, pues... Pues eso. Intento tirar mucho del... Del tema del teletransporte. Es que... Hay momentos... Vosotros os reís, macho, pero... Pero grabar mientras que estás jugando... Hay veces que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y cuando quieres reaccionar es tarde. Ya te has comido 80... 80 mierdas. Mira, me ponen por aquí, perico. Muy, muy bueno el vídeo de ayer. Muchas gracias, hombre. La verdad que fue un poco de ensayo porque quiero traeros un par de nuevas series al canal. Bueno, un par de nuevas series. No exactamente, son simplemente un par de anécdotas, digamos, a nivel de vídeos. Porque van a ser un poco diferentes. Y bueno, pues estoy ensayando un poco lo que es la forma también de elaborarlos. Porque, bueno, pues hay líneas gráficas que me gustan y líneas estéticas que me gustan. Y quiero probarlas. Quiero probarlas. Vale, vamos a ver. Vamos a coger por aquí esto. Pimientaco. 13-6. Realmente, hasta tanto voy completando misiones, claro, evidentemente. Que me ha quedado poquísimo para completar ese pool. No tenía que haber muerto. Tenía que haberme echado una poción o algo. Lo que pasa es que estoy intentando reservarla porque... Ha habido un tiempo en el que me he quedado sin... ¿Veis? Este es el que os decía. Que estaba por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. Lo hubiera echado por delante en lugar de por detrás. Lo hubiera estado. Bastante mejor, pero bueno. Vale. Vamos a limpiar esto un poco. Vale. Ya. Fuera de ahí. Espérate, es que hay más pool aquí todavía. Me cago en la leche. Vale, pon eso. Ahí. Tengo que ir deprisa y corriendo a por el... A por el ataque aquí. Es que estos, los chamanes, como te van levantando otra vez a todo el mundo... Pues... Pues eso. Cuando te quieras dar cuenta, tengas otra vez a todo el mundo del pulso. Voy a decirle hola a Sunus porque es que... Me estoy viendo... Me estoy viendo que está ahí el pobre diciendo hola. Y está ahí en rollo incomprendido. Nadie... Nadie... Nadie le saluda. Y... Y... Y joder, pobrecillo, macho. A mí me da muchísima rabia cuando estoy yo en un clan. Me pasaba mucho en el... En el WoW. Cuando estaba en algún clan, macho, y no te contestaba nadie. Escuchad, debo quedarme aquí todo mancillado. Debo limpiarlo todo. Las aguas antes eran limpias y puras. Tío, me te han hecho ahí un bucaque o algo. Se te ha quedado la cara un poco. Entiendo. La alianza exige la devolución de la esfera del océano. Escuchad. El templo ha sido profanado. Con los herederos corrompidos de los constructores, vinieron los Orvacs. Trajeron veneno. Matad a los Orvacs. Purificad del agua y encontraréis la esfera del océano. Vale, como tengo que... Como tengo que conseguir también veneno de los Orvacs para el tema del... De la poción esa que quieren elaborar, pues... Maravitupendo. Lo vamos a hacer todo de una. Creo que tengo que ir allá al centro. Así que... Esto va a ser bueno. ¡Eh! Quito, quito, cojete. Vale. Tú vas a ser el primero en probar mi ira. Vale. Y ahora vamos a por el T. Ahora vamos a... ¡A ver! No, no quiero quedarme sin... ¡Muérate! ¡Muérate, chamán! Vale. Y ahora vamos a por el otro. No, 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 no. Antes sí, ahora no. Utilizo poción o lo que haga falta, tío, porque... Paso de morir. Vale, llaves de Zelda creo que ya las tengo todas. ¡Uh! Bien. Misión completa. Ahora creo que tendré que ir a... ¿Qué pasa, tío? Ah, vale. ¡Ay! Me da rabia una... Es una tontería con respecto a esto. Resulta que la forma que tiene el Viscanium y la forma que tiene los trajes del Draconicida y todo eso es la misma. Es el mismo sprite, la misma skin, el mismo tipo de objeto, ¿vale? Y eso implica que cuando llegas tú ahí a tu rollo... ¿Vale? ¿Dónde está? Ah, ahí está. ¡Oh, qué onda! No te escondas, se va a formillar igualmente. Ahí está. Vale, de esa forma aseguramos que ya el pull, el seguro, porque ya cada tío que mate... Es el último. Bueno, pues el caso es que como la skin es la misma, hay muchas veces que recojo un montonazo de disfraces, ¿sabéis? Y es como que me da mucha rabia porque veo luego después el inventario y afortunadamente, como tengo en el mismo sitio todos los... Tengo en el mismo sitio todos los disfraces, pues me resulta sencillo, entre comillas, darme cuenta de cuando se me ha colado alguno. Pero oye, da auténtica rabia, ¿eh? Cuando empiezas a recoger ahí... ¿Que lo podría mirar? Sí, lo podría mirar, ¿vale? Pero es que hay veces que vas recogiendo y vas a saco. No vas mirando, vas pensando... ¡Viscanium! 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 Y a recoger. Y ya está. Y eso es todo lo que da mi mente en esos momentos. Vamos a ver. Creo que es el tercer evento del Viscanium que veo. O sea, que más o menos cada dos meses sale. Estoy recogiendo Viscanium como si no hubiera un mañana. Así que... Yo creo que para la próxima vez que salga el evento lo podré hacer sin problema ninguno. A ver... No quiero sorpresas. ¿Sabes? Ya, ya. Voy a meter a este ahí. Porque no quiero ningún tipo de sorpresa. No... No me apetece. Vale. Ahí está. Vamos a intentar ir un poquito sobre seguro. A ver. ¿Dónde está? ¿Quieres morir? Ahí. Así me gusta. Vale. Viene otro pool. Así que... En cuanto tenga el guardián... Lo voy a soltar. Ahí. Ven. Vamos a ello. Y lo recargamos por si acaso. Vale. ¿Dónde está... ¿Dónde está mi amigo? Allí detrás. Esos son los putos finietas encima. Entonces se ponen ahí detrás. ¿Veis? Las bolas esas cuando mueren se quedan quietas. Y el otro día no sé por qué una bola continuó su camino. Y por supuesto me mató. Claro, no. No me lo esperaba que siguiera su camino. Hay dos, ¿eh? Hay dos chamis. Hay tres chamis. Con el que he matado. Claro. Vale. Eso por ahí. A ver. Y vamos a cargarnos. Primero este. Aquí la ha muerto por insistencia únicamente de la bola. Así que perfecto. Y bueno. El objetivo de esto es simplemente enseñaros un poco cómo va el tema del acontecimiento. ¿Vale? Bueno, acontecimiento. Miento. El tema de los desafíos diarios. ¿Vale? Ahí ya he completado uno de ellos. Y tengo una bendición durante 14 minutos. Me van a dar un poquito más de oro. Entonces, ¿en este momento qué hacemos? Hemos completado. Sí, pero podemos continuar. O sea, ahora aumenta a 46.000 y tenemos que ver qué es lo que nos puede dar. Pondríamos a fundir 18 objetos. Esto sería fácil. 18 objetos. Yo creo que es lo que vamos a sacar simplemente estando en esta zona. Así que me voy a quedar con ese. 18 objetitos. Eso va a ser fácil. Eso va a ser muy fácil. Vale. Vamos a ver. Por aquí tenemos celdas. Jaula para prisioneros. ¿Vale? Espérate que te enseñe yo lo que es una bola. Ahí, a pillar. Vale, perfecto. Vale. Y ahora vamos a abrir por aquí. Y vamos a abrir esta. ¿Por fin libre? Si no hay nadie. Bueno. Pues me quedan otras tres celdas por abrir. Por eso he conseguido cinco llaves, ¿no? No entiendo. Me imagino ahí al tío rollo San Pedro sacando las llaves, ¿sabes? Esta es la de esta jaula. Pues no. Vamos a buscar otra llave. Y así. Vale. Vamos allá. ¿Puedo subir por aquí? ¿O puedo pasar? ¿O algo? Sí. Perfecto. Ya, puta lo que haya ahí. Vale. Espérate que los del fondo no se pueden mover. Verás que risa cuando les caiga toda la bola. Ja. A morir. Putos. Vale, me queda uno ahí. No, 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 no. Ah. Tío, tardé tiempo a levantarlo. Vale, ya está. Eh, noto una barbaridad realmente lo del... Lo del tema de la mejora de personaje. Es una mierda todavía lo que tengo. Porque es una mierda. Pero lo noto un huevo, tío. Y me encanta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, socio. Vale, vale, vale. Esto es lo que decían que por aquí no podíamos pasar si no nos tomábamos la poción. El problema es que la poción dura hasta que termina... Hasta que termina mi recorrido. Vale. Vamos para allá. Así que por aquí habrá que darse prisa. Si me encuentro con un pull, paso de él. O sea, voy a tirar para adelante. Voy a tirar para adelante, pero laicabos. Además. Paso. Porque no tengo ganas de ponzoñas y de rollos raros. Es que fijaos todo lo que hay por aquí todavía. ¿Vale? ¿Por qué no puedo salir por ahí, tío? ¿Qué putamente falso es esto? Coño. Venga, quita, quita, quita. Tío. No tienen puesto... Visualmente por ahí debería de poder pasar. Visualmente al menos. Es que esas cosas me dan muchísima rabia. O sea, es como aquí, por ejemplo. ¿Vale? Aquí no pone en ningún momento que tú no puedas pasar de aquí a aquí. Aquí ya estás viendo cascada. ¿Vale? Visualmente por ahí no puedes pasar. O sea, hay un límite. Pero es que allá hay agua. Sin más. ¡Qué rabia! Bueno, tengo 30 minutos. O sea, puedo realmente matar los pulls estos. No... No me afecta. A ver. Vale. Yo pensaba que iba a tener que ir en rollo ahí súper rápido. Porque duraba lo justo y tal. Pero no. Si veo que luego después no me da para volver. Pues... Tiraré por tal y ya está. No... No pasa nada tampoco. Vale. Me pillan la primera. La segunda ya no. Cabrón. O sea... Ahora os enseño el sitio. Creo que lo habéis visto. ¿Vale? Pero... Pero vamos. Ahora os lo enseño. Para que veáis lo... Lo jodidamente falso que ha sido el tema. Es que... Me da auténtica rabia cuando me pasan esas cosas. A ver. Visualmente. Aquí. No hay nada que impida. O sea, me refiero. Tú estás viendo que aquí hay piedra y que aquí hay piedra. Pero por aquí ¿por qué no vas a poder pasar? No... No se ve nada en apariencia que... Que te diga que por ahí no puedes pasar. Si hubiera aquí un montículo de piedras como aquel. Pues dice. Vale. Ojo que ahí me encierro. Y te vas para otro sitio. Pero es que... Me he quedado ahí jodidamente encerrado. Y tenía ya utilizado el teleport. Con lo que me he comido una mierda. Pero bien gorda. O sea, pero bien gorda. Joder. Qué rabia. Ay. Y no es por buscar excusas. O sea, realmente sé que soy malo. Pero... Pero joder. Vale que muera por mis propios medios. Y no... No por fallos de ese tipo. Que un mal diseño de niveles. Que un mal diseño de niveles no... No debería ser un... Una excusa. ¿No hemos hablado alguna vez? Lo de los... Los glitches que tiene... Que tiene el juego este. Oh, este es nuevo, tío. Chilla, ciego. Mueres igual que el resto. Pero molas mucho. Tío, me encanta descubrir nuevos bichos. O sea, es una cosa... Es como con los putos Pokémon. O sea, realmente me encanta. Que por cierto, os tengo que hacer un vídeo con lo de los Pokémon. Que os vais... Os vais a reír. Y yo creo que os va a gustar. Vale, nosotros que sabemos lo que es jugar y todo tipo de cosas. Vale. Vamos a limpiar todo esto. Y ahora vamos a poner estos mamonazos. Vale. Y me quedas tú nada más, ¿no? Pues sale. Ya está. Limpito, limpito. Me han enviado una solicitud de Arkenzo. Cazador nivel 50 que me estás contando, tío. Que me funden la experiencia. Tengo que intentar a ver si puedo quedar luego después con Chris o con Roger. Para enseñaros lo del tema de lo de la experiencia. Porque tuvimos ahí una conversación en YouTube. Hablando de lo del tema del nivel, con la experiencia y tal. Y yo creo que la aplicación sigue siendo la misma. Es decir, yo con mi diferencia de niveles ahora mismo podría ir con gente de nivel 50, ¿vale? Porque ya tenemos menos de 5 niveles de separación entre uno y otro. Pero se me sigue aplicando el computo de penalización del 80, ¿vale? O sea, por el tema de los 4 niveles de separación que tengo. Estoy en el primer rango, digamos, de separación en el que podría empezar a ir. Creo que se ha aplicado un 20% por cada nivel. Si tenías una diferencia de 5 niveles, se ha aplicado un 100% y por lo tanto no recibía esa experiencia. Y a partir de ahí va bajando de 20 en 20. Si mal no recuerdo, ¿vale? O sea, eso es lo último yo creo que hablamos. Lo que pasa es que fue antes de que pegara el corte este de los dos meses. Y bueno, pues es posible que haya cosas... ¿Veis? Falso. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por estos matorrales no puedo. ¿Y por qué por aquí no puedo? Y a otras aguas sí puedo entrar. ¿Veis? Eso es lo que os digo. Entonces, me da rabia porque tienes que tener esto abierto entonces continuamente. Para poder enterarse de algo. Hay dos pulls al menos porque estoy viendo que hay dos chamanes. Ya sabéis que como aquí se organizan los pulls por grupos, ¿vale? Pues más o menos viendo el número de chamanes. O incluyendo el número de chamanes a partir de las bolas o lo que sea. Podéis saber a cuántos pulls os estáis enfrentando al mismo tiempo. Y bueno, pues tener simplemente un poco de cuidado. ¡Ay! ¡Hola! Muérete. Vale. Ahí estamos. Y proseguimos. Tengo las otras dos celdas en la otra punta. O sea... ¿Por si acaso me apetecía encontrar algo cerca? Pues no. Y lo que no sé todavía es dónde están los sorbaks. Me imagino que debería empezar a encontrarlos por ahí por el centro o en la mitad superior. Mira. Hablando de... ¿Qué haces tú por aquí, socio? Vale. Vamos a coger esto. Guardián. Guardián, guardián, guardián. Sin bromas, sin bromas. Guardián sin bromas, por favor. Vale. Esto ya. Sean facilitos. Vale. Ya está. Y es un rollo... No sé si os habéis fijado, pero es como que estamos en un templo azteca. Vale. De hecho, bueno, lo que es esta parte de valor y todo esto lo hicieron basándose en la cultura azteca. Pero no solamente eso, sino que se supone que los podridos estos que nos encontramos cuando llegamos parten de aquí. O sea, que se supone que son los muertos de esta gente. Son momias. De hecho, aparece momia tallada reanimada. Y bueno, pues eso creo que lo explican poco y realmente es un detalle que puede ser interesante, ¿no? Que ahora a poder generar la historia, digamos. O poder generar quests que tengan un poco más de gracia o sentido. A ver, que se me va a apuntar aquí hasta el trato al final en gusanos. Venga, listo dos. Gusanos de mierda. No, 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 no. Ah, tío. Ya está. Uff. Me resulta hasta difícil darle a la H, tío. Cuando estoy ahí en un pool. En plan ahí todo estroye. Va, muérete. Ahí está. Por aquí. Un poquito. Se lo he hecho para esto. Por cierto, estoy notando que me están cayendo más cubos. O bien es que yo estoy echando más horas. También puede ser. Pero vamos. En general, en general, en los tiempos que dedico de vídeo, ya sabéis que no me suelen tocar prácticamente nada. Pero luego después sí que he conseguido unos cuantos. Tengo siete, creo. Ahora mismo. Si soy inmune a un veneno, debería ser inmune al otro. Ahí fallo para Big Home. Vale. Me queda la de la izquierda y la de la derecha. Y me quedan todavía 21 minutos de poción. O sea, voy muy bien. Voy muy bien. No estamos haciendo élite, por lo que la misión de Tavos no la estoy completando. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues yo creo que un día teníamos que hacer un directete. Intentar completar los nueve. En directo. O sea, hacer un directete y bueno, pues dos horitas, tres horitas. Es el tiempo que requiera conseguir hacer todo esto. Vale. Me quito. Por ahí. Vale. Vamos a poner esto. Y vamos a arrastrar un poquito de estopa. Ahí lo está. Vale. Me vengo por aquí. Y vamos a darle a Ican de la Pina a este hombre. Quítate, anda. Te van a poner el rocifo a caldo. Los cocodrilos esos. Bueno, cocodrilos. Es que se supone que es arquero águila y guerrero cocodrilo. O sea, toman nombres de animales. Reparten bien, ¿eh? O sea, reparten bien. Son... Mira, ¿veis? Rocas. Ya sé que por aquí no puedo pasar. O sea... Diseño de niveles, por favor. Diseño de niveles. Rocas. Perfecto. O sea, no es por buscar... Una excusa. Me habrían matado probablemente... Igualmente. Pero... Pero, ¿vale? Por lo menos que no te quieres con cara alquilipodrilo, ¿sabes? O sea, lo único que... Estos son los que real fue el juego del hilo, tío. Esos es que pegan que no veas. Que no, que no, que no, tío. Que no vamos a levantar a nadie más ya en tu vida. ¿Vale? ¿Y estos ya que les han puesto guerrero águila? No sé, molaría a lo mejor que tuvieran alguna flecha o... No sé. Bueno, flecha, me refiero. Alguna... Alguna pluma. Madre mía. Vale. Ahora, ¿veis? Me acabo de encerrar yo solo. Esta ha sido culpa mía 100%. O sea, no... 100% mía. ¿Desde dónde me vais a sacar? ¡Qué hijos de puta! Vale, bueno. Me vengo por este lado. Ya está. Llegamos por otro lado, pero llegamos igualmente. Y esa ha sido 100% mía. O sea, ahí no me puedo quejar. Está bien delimitado. Se nota perfectamente por dónde sí y por dónde no. Y como soy gilipollas, pues me he metido por ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Por aquí. Inmune, 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 inmune. Bueno, estos pulls, más o menos, más o menos. Si no te pones tampoco muy en línea, debes de ser capaz de completarlo. Sin necesidad de guardián ni nada. Pero claro. Si no te colocas, te maseo en línea. Vale. Perfecto. Vamos por delante. Vamos a recoger todo esto. Estoy cogiendo también bastantes fragmentos. Lo cual mola. Siempre es bueno. ¡Ay! Vamos. ¡Oh! Pocion de vida. Gracias. Tío, es que tengo pocas, ¿eh? O sea, realmente... Aparte de los diarios que se supone que te dan y tal. ¿No crees que voy así como súper sembrado de... De pociones? Que no. Ni de lejos. Vale. Me quito por aquí y vamos a por este. Vale. ¡Oh! Pero tío, si ya me había quitado. Si ya me había quitado. Hasta la resucitó en el sitio. No tengo nada de devolver. Creo que el tema de los andermantes está diseñado para vagos. Realmente, o sea, es el único objetivo. A ver, ya nos hemos encargado el shami. Me marco con el sitio de este. Dispara, dispara. Dispara, dispara. Ah, sí me gusta. Vale. Lo único que me gustaba de la máscara esa, volviendo al tema del principio. Es que me he aumentado los puntos de vida hasta los 3.000 y algo. 3.000 y poco, ¿vale? 3.073 o algo así. Y como ya estuve mirando, me pasó Gris desde aquí a todo hecho. Un saludito desde el vídeo. Y muchísimas gracias porque me pasó las estadísticas de su mago y un poco el cómo tenía hecha la rotación y todo eso. Para, bueno, pues ver un poco lo que era a nivel de lo que era la velocidad de ataque y todo este tipo de cosas. Y el daño, sobre todo, que me interesaba mucho. Ver un mago de level 50 que llevara tiempo jugando para poder comparar. O sea, era un poco como los hombres en los urinarios, por comparar. Vale, pues eso. Y, bueno, pues la verdad que guay, guay porque he podido aprender bastante de ellos. De hecho. Vale. Vamos a ir. Aperta un poco. Me queda un chamí aquí detrás, eh. Creo. O no, ha muerto. Vale, pues mira, mejor. Pues ala. Morí todo lo demás. ¿Qué hay, nembas? ¿Tienes que iban a venir un poco más tocas? ¡Wow! Vale, perfecto. Y, bueno, pues poco a poco iré... Iré mirando porque estoy mirándome bastante la wiki últimamente para el tema de equipamientos y todo este tipo de cosas. Yendo un poco los comentarios de la gente a nivel de qué equipamientos son mejores, qué equipamientos realmente se pueden conseguir de una forma relativamente fácil, qué equipamientos requieren un huevo de tiempo. Y, bueno, pues en ello ando. Oh, espérate, que viene por aquí un tío feo. El primer elite que vamos a marcar, a marcar, a matar. ¿Por qué me lanzas bolates esas? No me lances bolas, tío. No quiero saber nada de tu bola. De verdad. Vale, voy a centrarme en el que me interesa realmente. Y voy a quitarme al guerrero este porque si no, me va a punto volar. Vale, ahí está. Vale. Muérete, muérete. ¿No tengo suficiente maná? ¿Cómo que no tengo suficiente maná? Muérete, coño. Vale, ese ya está. Do-ne. Do-ne. Colgante fetiche. Me han dado un colgante fetiche. ¿Será con forma de falo? ¿Será un pussy? Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Por recorrer la zona, ¿eh? No es otra cosa. O sea, ya sabéis. Por limpiar. Quiero erradicar la corrupción en estos lares. Espérate. Erradicando, erradicando. Lo mismo me erradican a mí, ¿sabes? Me erradicaron. Inútil. Vale, vamos a ver. Quiero mirar cómo voy a nivel de esto. Uno de cinco y, bueno, aquí con esto no estamos haciendo nada. Así que voy a ir a la ciudad. Yo creo que 18 objetos llevamos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pues no. Llevo solamente nueve objetos. Tampoco creéis que he conseguido tantos. Pensaba. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Me faltan cuatro objetos más, al menos. Bueno, pues vamos a continuar, entonces. No problem. Es que me falta una jaula allá arriba del todo. A lo mejor me sale un vídeo un poco más largo de lo habitual. Por cierto, los encuadres, tío. De verdad que... No sé cómo lo hago. Ya está. Ahí por lo menos estoy encuadrado. Pa, pam. Paran, pam, pam. Pam, pam, pam. Creo que voy a ir directo. Directo al sitio que me interesa. Mira esto que desolación. Que de pelotas de vida. Ahí por aquí. Tu, tu, tu. Madre mía. O sea, es que hay pulps que me salen de putísima madre. Y otros que es que es para pegarme con un calcetín sudado. O sea, en serio. Ay. 85. Uy. 15 ganzúas me faltan. No son tantas, eh. Podrían comprar con andermantes. Jum. Pa, para, pam, pam. Dios. Ahí he comido, eh. Vamos a recuperar un poco de vida. Ya sabéis que cada vez que ataco, recupero un poquito de vida. Un porcentaje del daño causado. Y eso siempre es bien. Pero quieres dejar de lanzarme putas mierdas. Coño. Muérete. Y tú también. Oh, espérate. Que viene un boss. De really boss. De really. Eso simplemente es regalo. Voy a limpiar un poco. Voy para atrás, voy para atrás, tío. Porque me veo que me... Me van a hacer ahí un poquito de pupa. Por lo menos, mientras tanto recargo el... The Guardian. Vale. Vale, este... Este Elite solamente nos va... Nos va a joder un poquito. ¿Vale? No va a ser de los que más nos va a joder. Vale. Espera. Porque tiene únicamente lo del tema de protección. Y eso, pues... Es un poco caca. No levantes a nadie, hombre. Espérate quito. Eh, eh. No, no, no. Vale, era eléctrico. No de los de protección. No me quiero acercar. Siempre muero después de acercarme a un sitio donde ha explotado algo, tío. No sé cómo me las apaño. Pero se queda ahí como un aura o algo así. Y al final, cuando llego, pues... Me revienta. Vale. Ya, tío. Es que tengo pulls que me salen muy bien. Y que sé retirarme a tiempo. Y otros que es que parece que se me pone ahí... Entre ceja y ceja. Que tengo que matar a todo el mundo. Los tengo que matar. Los tengo que matar. Los tengo que matar. Y es que me lío, tío. Y al final, pues, pasa lo que pasa. Vale. Uno menos. No parece que haya ningún... Un otro amiguito de lo ajeno, ¿verdad? Por aquí. ¿Veis lo que os digo? Un pull normalito. O sea, bien fácil. Sin arriesgar. Y aún así estaba en línea con los arqueros. O sea, no he cogido la mejor de las posiciones. Pero yo qué sé. Y si me marco un atajo... Estaría guay, ¿verdad? Vale. Y si me marco un atajo... Y no salgo en medio... De un puto pull... ¿Qué tal está esto? ¿Cómo lo veis? ¿Veis? Este no es el buen sitio... Donde me voy a poner ahora mismo. Pero... Quiero acabar con este. ¿Vale? Ya está. Ya me he hecho por aquí, güey. Y ahora... Susto. Bueno, suerte me ha ganado. Ahora me he hecho. Estoy viendo que por aquí vienen... Viendo unos cuantos, ¿no? Esto lo podríamos haber hecho al revés. Pero bueno. No pasa nada. Porque está controlado el pull. Está controlado. He rotado bien alrededor de... De los enemigos. Y me la he jugado poco, relativamente. Así es como hay que jugar. Y no como las barras basadas que hago normalmente. Tío, pero es que... Soy un poquito imbécil. ¿Qué le voy a hacer? Vale. Vamos a rotar un poco. Lo bueno es para descubrir todo lo que pueda haber. Por si acaso hay por aquí detrás algún... Algún otro majadero de estos. Ahora. Sin jugarme la... Guardián y para adelante. Y el Tsubat este, tío. Es un Tsubat a cuatro patas. Lanza ahí el ataque chirrido. Se te pone ahí. Furious. Vale. Voy a por la última caja. Ya... Ya no me queda nada, hombre. Esto... Tenía que estar ya... Controlar esto, ¿verdad? Me están intentando hacer un bug. ¿A qué? Por la espalda. Mira por dónde se vienen estos dos. Qué cabrones. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Aquí. ¿Ahora qué? ¿Ahora quién está en la batalla de las termópilas? ¿Quién tiene que pasar por el...? A ver. Esto. ¡Hala! A morir. Mola porque a veces encuentro que me da un poco la cabeza. Un poco. O sea, con la medicación lo estoy controlando. Apenas oigo voces. ¿Qué dices? ¿Qué? No, nada. Vale. Sencillo. Ahí me he quedado un poquito parado. Pero bueno. No pasa nada. Lo he visto fácil. Ese pull ya. Lo he visto fácil y me he quedado parado. Vale. Por la izquierda no voy a ninguna parte. Así que... Por aquí. ¿Veis aquí? ¿Por qué puedo pasar? Pues no lo sé. Pero puedo pasar. ¿Y eso de que un mapa requiere aprendizaje, tío? No. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No. Vamos a joder un poquito por aquí por el centrete. Vale. Y vamos a eliminar por aquí también. El elite este es... Es Chami. O sea que... Vamos a intentar cargarnos. Vamos a todos los Chami que podamos. Antes de nada. Porque veo que hay unos pocos. A ver... Aquí. Aquí. Tío. En algún lado tendrás que echar tus mierdas. ¿Vale? No te cortes a la hora de tener que echar tus mierdas. Vale. Uno menos. Este cabrón estará por aquí levantándome a Dios y a su madre. Y no tengo ganas de que me levante a nadie más. Muérete, cerdo. Veis, esta bola me persigue. ¿Por qué esta bola me persigue y la otra no? No sé. O sea, se supone que es su voluntad la que hace que el objeto se mueva. Si está muerto... ¿Qué pasa? ¿Tenemos que llamar a Iker Jiménez para que haga un estudio sobre por qué un muerto sí que te vaya guiando esa bola? No sé. Es una cosa ahí... No... Ya os digo. No entiendo muy bien cuál es su criterio en ese sentido. Vale. Otro de aquí. Y otro de aquí. Vamos a buscar al Chami. Vale. Ya lo encontramos. Vale. Para atrás. No jugártela. No jugártela. Vallata. Ay. Vallata. Vallata de las termópilas. Que vayan pasando ellos. Y ya está. Vallata. Yo creo que tengo un poco de ilusión, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que está a nivel de cabeza. Y eso lo hace un poco más complicado de curar. Vale. Es que no hay nadie en la... ¿Por qué dicen por fin soy libre? He liberado a la caja. No he liberado a nadie adentro. Entonces, ¿cómo es eso? No podía abrirse. Se había quedado con la boca cerrada. No entiendo. Bueno. Vamos a la ciudad. Ya hemos conseguido terminar todo esto por aquí. No sé cuánto llevo de vídeo, tío. Pero... Debo llevar un huevo. Y... Y nada. Simplemente voy a fundir esos objetos para que veáis cómo va el tema del siguiente nivel. Y ya está. Y ya está. Macha onda que he fundido la máscara. No tenía... No tenía intención de fundirla, ¿eh? O sea, realmente no tenía intención de fundir la máscara. De hecho, me... A ver. Me molaba en el plano estético. No... No era otra cosa, pero... Tío, me ha dado rabia. Tres más necesitamos. Uno, dos, tres. Y te voy a meter un cuarto de regalo. Desafío superado. Tacata. Y esta hora se tendrá que transformar en otro. Fabrica objetos en el banco de trabajo. Cuatro. O sea, que me estás con Tainer. Otro. Derrota a moto. Seiscientos. Ya son, ¿eh? Completa misiones. Ocho. No está mal tampoco. Funde objetos. Treinta y seis. El de funde objetos. Treinta y seis no es malo, ¿eh? Este no es malo. No es malo. No, señor. Tiene buena pinta. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Ya os digo. Un día cogemos tranquilamente. Hacemos un directo. Intentamos completar las nueve. Echamos unas rondas de PvP. Nos juntamos todos los que estemos por allí. De subs, etc. Y, oye, pues intentamos ahí hacer algo. Lo avisaré por Twitter. Así que estad pendientes. Que a lo largo de la semana que viene. Bueno, pues un día de estos. Como siempre, en torno a las cinco. Pues haremos un directo. Que yo ya estoy de vacaciones. Así que no me puedo bañar. Porque no tengo piscina. Y no tengo amigos que tengan piscina. Porque se han ido a la playa. Y, bueno, pues jugaré. Y estudiaré. Y os espero. Y, bueno, pues jugaré. 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 Gracias.